Hoy hemos asistido en el Ayuntamiento de Córdoba a la firma de uno de los convenios más importantes en materia de vivienda con una entidad financiera. CaixaBank Building Center ha puesto a disposición del Ayuntamiento de Córdoba 21 viviendas que irán destinadas al alquiler social, a las que se suman a las 8 que ella ponía a disposición y que venía poniendo a disposición de esos alquileres sociales con el Ayuntamiento de Córdoba. Hay que agradecer la disposición al diálogo de la entidad financiera que se une a una buena práctica real y agradecer también al personal de Vincorsa, de la Delegación de Servicios Sociales y de la Oficina de la Vivienda, que ha hecho posible la firma de este convenio, como no a los colectivos sociales cuya presión ha sido fundamental para que las buenas prácticas puedan llevarse a cabo con el respaldo del Ayuntamiento que trata en todo caso de garantizar que los efectos de la crisis no se hagan efectivos en el derecho a la vivienda de las personas más vulnerables. Por tanto, estamos de enhorabuena, hoy es un día de alegría, seguiremos avanzando, el propio convenio así lo recoge y tenemos la satisfacción de tener el mayor número de viviendas puestas a disposición en un convenio con CaixaBank de toda Andalucía, un convenio importantísimo para las necesidades habitacionales de la ciudad de Córdoba.